Bienvenidos una vez más a la ceremonia de apertura de engramas de Ververson, vale, tenemos 10 preparados para abrirlos ahora todos seguidos y ver si esta vez merecen la pena. No suelen hacerlo, vale, suelen ser bastante, es en plan, tío, tienen que mejorarlos y estos vídeos son bastante ejemplo de ello. Vamos a ver si este, dicho lo dicho, me lleva a la contraria y nos da buenas recompensas, ¿sabes? Vamos a ver si conseguimos 5 exóticos de aquí. Creo que uno de los mejores vídeos en los que, o sea, uno de los vídeos de estos en los que he obtenido más exóticos llegaron a ser 3 o 4, ¿sabes? Por eso digo, vamos a ver si llegamos a 5 y bueno, la verdad que tengo más aquí todavía por recoger, así que para un próximo vídeo. Así que vamos allá, sin más desgraciados, estos vídeos son rápidos, así que sí, vamos a ver qué onda. Vale, empezamos con un exótico, ahora los vamos a checar todos, pero primero vamos a abrirlos todos en... What the fuck, vamos con 2 exóticos, vamos con 2 exóticos, os lo digo, es porque el juego quiere llevarme la contraria, ¿vale? He dicho que, ¿sabes? Me quiere llevar la contraria y me está dando todos los exóticos, por favor, sigue con ello. Uh, llega a ser otro exótico y ya flipo, pero en serio, creo que van a salir más de aquí, así que... Vale, bueno, ese gesto... Este otro gesto puede estar interesante, nos quedan 5 engramas, vamos a por los exóticos, por favor. Bueno, ese pequeño regalo de polvo luminoso no está mal, molaría que esté mejor. Vamos, venga, yo confío en ti, por favor, por favor, un tercero, ¡vamos! ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis a lo que me refiero? Oye, al menos ha estado bien ese inicio, ¿eh? Casi parecía que íbamos a triunfar con los exóticos, pero eso es lo que hay por hoy, así que vamos a echarle un rápido vistazo a los ítems que hemos conseguido hoy. Para empezar, tenemos tropecientas carcasas, bueno, igual han caído 2 o 3... ¿Quién usa carcasas legendarias? Hay muy pocas, la verdad que me gustan y suelen ser las que se obtienen en desafíos chungos. Y ya no es que haya muchas de esas, la verdad. Luego, ¿ha caído alguna sparrows? Sí, tenemos esta sparrows de aquí, rugido desafiante. Y de nuevo, es que ¿quién usa sparrows legendarias? En Destiny 1 al menos les podías aplicar un efecto y tal, pero es en plan, no, tío, no lo va a usar nadie, ni su creador. Y lo sabe. Es en plan, sí, ¿para qué hacen ese tipo de naves y sparrows legendarias? Hay muy pocas que merezcan la pena y suelen ser de desafíos y dices, tío, ¿y por qué no la haces exótica? ¿Sabes? De cualquier modo, esto es lo mejor de todo. Vale, tenemos, de hecho no los voy a seleccionar todavía, ahí tenemos ese par de exóticos. Vamos a pasar primero por el resto que hemos explicado. Este me ha llamado un poco la atención. Mira, está entretenido, está divertido mientras esperas que llegue la escuadra y tal, ¿sabes? Ahí está, bien ready. Luego tenemos este otro gesto multijugador. Que me parece que es el abrazo de toda la vida. Me parece que ya tenía este gesto, o igual tenía uno muy parecido, como este de aquí, supongo. No lo sé, pero sí, no me han convencido mucho de esos de ahí. Luego me parece que en cuanto a gestos hemos terminado, no sé si tenemos alguno peculiar, creo que no. Así que vamos a pasar directamente a ese par de exóticos que hemos conseguido. Tenemos lluvia primaveral, el cual la verdad es un gesto interesante, o sea, es como que bastante dinámico porque todo el mundo ve esa lluvia. Esto es cuando la escuadra no está llegando, ¿sabes? Pero bueno, ahí es cuando ya llega y empiezan las cosas. Está divertido el gesto de este. Y luego tenemos, ah, espera, era este otro grulla de papiroflexia. O sea, supongo que va a pillar esto y va a terminar haciendo unos grullos. ¿What the fuck? ¿What? ¿What? ¿Eso que era una Sparrow? Tengo la sensación de que cada vez que haces este gesto hace algo distinto. Vamos a probar una última vez y creo que es así. Y si ese es el caso, pues entonces este gesto en verdad está divertido. Nunca sabes que puede tocar. De hecho, puedes hacer apuestas. ¿What the fuck es eso? ¿Ves? ¿What the fuck? O sea, cada vez que haces el gesto aparece algo distinto. Vale, vamos a hacerlo por última vez, ¿vale? Pero la verdad es que este gesto está bastante guapo. Ah, otra pinche Sparrow, otra nave. En fin, supongo que tendrá dos, o sea, tres o cuatro variables al menos. Supongo que habrá alguna otra por ahí. Tampoco vamos a entretenernos de más con eso. Pero sí, creo que hemos terminado con todo, ¿no? Naves no nos han dado ninguna. Y sí, eso ha sido todo. O sea, ya sabéis que estos vídeos son rápidos y son divertidos, en verdad. Porque no sabéis qué puede tocar. Esperemos que la próxima mejores exóticos y más, en general. Porque en verdad han estado bien estos, solo que faltaron unos pocos. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que no sé por qué YouTube no está compartiendo nada bien los vídeos. Hay un gran problema en mi canal a la hora de compartir vídeos, ¿vale? Hay vídeos como el de ¿Por qué Destiny se llama Destiny? Y el de Amanda Morira, que definitivamente tendría que haberse visto mucho más que el vídeo de The Chur. Y no lo están haciendo y es un gran problema. Así que agradecería que los compartáis, que les deis like. No solo pedirlo, pero como os digo, ahora mismo lo requiere bastante el algoritmo. Para que de alguna manera esto funcione. No sé qué está pasando, pero agradecería mucho vuestra ayuda. Dicho eso ya, que tengáis un buen día. Bendiciones. Decid a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.